Muy buenas tardes, feliz jueves, ya casi llegando al fin de semana y nuevamente estamos disfrutando de condiciones muy placenteras aquí en la zona costera, con mucho sol en la región y vientos mayormente tranquilos. Si estamos viendo un poco de ese aumento en la humedad en los puntos de rocío en el rango de los 60 grados, mediados 60 hacia el interior, Robstown 65, 54 en Orange Grove y todavía con aire más seco hacia el norte de nuestra zona, Vivo 42, temperatura y sensación térmica en esos valores de los 90 grados a lo largo de la costa en los 80 grados y hacia el interior en los mediados 90. Seguimos con peligro en nuestras playas debido a melting, así que todavía estamos viendo ese alto riesgo de corrientes de resaca, al igual que inundaciones costeras, así que mucha precaución planificando esas actividades playeras. Además, en el día de hoy estamos lidiando con mala calidad del aire, lo cual es debido a altos niveles de ozono en la atmósfera, así que mucha precaución si eres una persona sensible, si sufres de alergias o problemas respiratorios, debes limitar tu tiempo al aire libre a lo largo de estos próximos días. Este fin de semana estaremos con mucho sol aún, ese aumento en la humedad y cielos mayormente despejados con temperaturas en los 90 grados. Más detalles del tiempo en sus noticieros por Telemundo Corpus Christi.